ok ahí estamos trabajando con los pichones vamos a trabajar con la opción de la marca de anillos que tienen que tener cada grupo cada grupo de pichones aunque ya lo voy a decir y clase tiene el color que ha notado el concepto lo son ahora es ok para los primeros para este sitio de aquí también ahora hay un de tala libreta busca la lista de wind y círculos y le vas a marcar en la maleta negra la hija y los pichones que estábamos vamos a agarrar algún discípulo paso a chequear ahí si es 7 talles este anillo es el 162 ya está marcado con el anillo ahora los anillos ahora no sabe decir clases los que tienen el anillo ahora su anillo clube de la carrera voy a decir y el ahora es de marca de la de la casa este papi este pichón a la neta donde dice pichones aquí dice pichones toda la carrera ahí tiene que estar el número el 1.25 ya lo marqué el 1.62 o el 1.33 1.45 1.62 porque marqué nada más otro buen distrito clase mira a ver si el anillo 1.45 ok esto es para no confundirnos a la hora de soltar a la hora de entrenar a la hora de nutrir todas esas cosas a la hora de mandar a las carreras y todo eso uno ya lo tiene marcado con el anillo que van a tener de marca cada pichón faltando si no falta más como faltan no se le entiende un decidido y mi gato oh bueno me lo poteo aquí estoy ok tiene que haber más pichones con el anillo azul si 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 tiene que haber más pichones con el anillo azul de aquí mira el patinero que le quedará a detalle el chumbo a llevar a la acción al día 7 es el patinero es un gran motor ya para dinero el único para los que se enamora de la acción él va a ser muy decidido y tal y así quedamos la marca él va a ir también para la acción como la marca parece que es ahora te digo el número de anillos para que lo marquen ahí como que ya lo marcado ese también es Windy City Windy City no lo he presentado pero va al día 7 para allá este es el 3920 o ese es el último aquí hay otro muy difícil de azul es el 295 este hijo de la 13 y el 25 tremendo palomón y ya está muy difícil tremendo nido que saque ahí he tenido especial 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 bueno los padres volaron muy bien los dos tienen pastel los dos vamos a ver en el pastel vamos a ver que hace ya marcamos 4 no? 1 2 3 4 así falta otro 7 de esta esta noche este es el número 133 este es el mío y está el 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 107 creo que o algo así es para mandarlo que va a volar en otro lado pero no puede entrenar aquí falta el 306 y el 320 que también son el 320 ya lo anotaste la misma no? no el 320 está allá en casa de él yo le di el anillo para que él lo anillara y te dice aquí tu nombre ajá tiene el nombre de señora la mitad con él si ya anotaste este? 133 si ok aquí está el 306 aquí está el 306 que es para él también vamos a marcarlo 306 es buenísimo aquí vamos a marcarlo y el 320 también este va a volar allá allá y y y y como se llama? patrick patrick burr right here patrick y el 320 también dice patrick look aquí es tu bal r persönlich vamos a ir allí y va a ir allí ritmo entre el 37 ok estos chiquitos están marcado ¿cuál parece que tiene el 32044star tagmina Pat Patt serge? tiene el 3 best Tamb pancakes ok vamos con los grandes porque aquí entonces todo lo que tienen ahí son regulares que no están que sería con los anillos verde y limón yo te voy a dar el número y tú lo buscas ahí si no está ahí pues le ponemos anillos verde y limón porque ahora aquí esto sí tenemos que marcarlo así este palomo dan un verde limón este es el 16 no, este no es el de Buendicili ok, vamos a agarrar el palomo aquí este mismo es regular que no están presentados en ningún lado este palomo regular tú tienes que hacer la lista regular ahí tiene lista de Buendicili tiene lista de tiene que hacer la lista de regular ok, espérate este es 39-19 vamos a anillo regular 39-19 son estos, ¿no? son brees de limón sí este es el 39 me dijiste que 19 39-19 es regular es regular hasta ahora pero lo puedo presentar en la carrera del club también cualquiera de estos regulados yo lo hago lo presento en la carrera del club entonces después este palomo grandísimo regular 39-21 29-21 regular vengan entre ellos la otra cesta va a ir apartando para más 39-22 regular también hasta ahora si lo meto en carrera pues le cambio la niña de mal todos los bruchetes se los metimos muy difícil no, mamá no vamos la cantidad de pago no la cantidad de pago como un difícil es taladra 39-23 regular Bueno, bien, en eso estamos. Un saludo, ya saben, esto estamos haciendo, marcando los pichones, para no confundirnos. Se debe hacerlo todo el mundo, para que no se confunda y tenga su pichón remarcado, como la caracuada, la picharera, el baño y esas cosas. Es muy importante hacer eso, porque así es que no se confunde uno a la hora de entrenar, o de dar una u otra nutrición, uno u otro medicamento, sabe a quien dárselo y a quien no, y en que tiempo. Este es el 39-17. Este es el 39-17. Este es el 39-18, regulado. ¿Cuánto tienes ahí? Porque aquí yo tengo 12 pichones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, falta uno, porque marcamos cinco pichones, ¿no? Aquí yo tengo 12 pichones, aquí yo tengo 12 pichones, aquí yo tengo 12 la marca. Aquí yo tengo 12 pichones, aquí yo tengo 12 pichones, acá yo tengo 12 pichones, ahí tengo 12 pichones. vamos a tomar bomba guan ahorita es el que se queda el que marcarlo entonces te quedo uno ya no, 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 aquí estoy contando 12 para un paloma tiene que haber entre los de wendy city que marcaste y esos regulares tienen que haber 12 5 1, 2, 3, 4, 5, wendy city 6, 7, 8, 9, 10, 11 hay uno que no marcaste ahí 4, 39, 20 son 12 y no está marcado ahí? si, aquí está marcado ya está ahí ya en momento terminado 7, 8, 9, 10, 11 ok, un poquito y dos vamos por los estos que ya ya en el proceso de entrenamiento ok y estos son de todos hay aquí aquí hay no hay aquí hay del club aquí hay del wendy city y hay regular no hay futuro ok yo tengo dos marcados ese es 157 y 152 ya lo están anotados ahí hay una lista atrás que dice futuro y wendy city atrás de la hoja esa que está mirando alante ok ya eso está marcado el club 39, 13, 39, 15 o 37 me lo marcas ahí con los este talón no es del club no, de wendy city este wendy city es el número 39, 10 ¿cuál es el wendy city? ¿cuál es el wendy city? los de wendy city son estos, orange si naranja este 39, 10 ya 39, 10 y entonces lo pongo acá está marcado ahí el 19, wendy city no dice, no dice wendy city aquí pero está ahí la lista dice pichona para wendy city que dice ahí arriba ahí arriba pichona de wendy city bien, marcalo ya lo marqué ok ok 39,05 ¿dónde anda? ¿de qué? regular no aparece si no aparece en la lista esta ni ninguna de esas dos listas es regular 39,05 no aparece acá ni ninguna de las otras no entonces regular son regular son 39,06,05 golpes son 39,08 igual que yo el gavilán mira la herida que bien vaya ese tampoco está apuntado ninguna de estas bien curadito va está muy bien ya ese es regular es hijo del palomo de Jorge ¿soy usted 39,08? 39,08 regular 49,07 49,07 49,07 49,07 regula también los primeros pichones que nacieron temprano temprano nacieron en enero en febrero pero son pichones que no saben carrera ni ni esto eso para regular y para buscar años de bien si quedan bien pichones este pichón es el 39 13 este es el 13 ese es del club el club cuál es el anillo el club color de anillo del club azul este pichón este pichón es 39,11 regular o 39,12 no están en el club en el futuro tienen nada no 39,12 es el club 39,12 es no dice el pichón de Wendy City Wendy City ok ok y este no tiene anillo azul como los demás no este yo lo presenté en la subate ah ok el 39,15 este este es del club del club de anillo azul no si ok ok 39 o tu culinado o tu tienes que anotarlo en los regulares ok ok 39,16 este Wendy City ¿cuáles son los amigos con el city? Orange Orange bueno entonces hay un buen tinder de bondicilio porque se ponen todos los anillos ¿no hay? mhm todavía falta otro una bondicilio ¿qué es? 39,49 39,49 no that's regular anotarlo regular en el tinder regular por no no porque todos tienen que estar en un tinder todos van a ir a competencia todos son para competir aquí no hay pichón que sea para para criar para comer que para la sopa competencia este es el 72,97 Wendy City ¿no? 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 el chocolate mira el choco como está de grande igualito al papá el chocolate es el torino y portín es regular la hermana la puse en el club pero él no o el hermano no sé si este ejemplo o el macho 39,14 yeah regular regular exacto Reforma órgano creo que eso ya todos pasaron aquí lo que es ¿ahíácharo matalia? ¿ahí? este es el de haber el otro el policío 3 se perdió el día que también este ha compartido ahí entre nosotros sabes que el pichón citó que va a ir el oxys que va a ir para el otro lugar es que lo voy a poner aquí porque se va a ganar cuatro palomar este es sol y la doctrina es irregular no